Bueno, acá estoy, dada de alta. Es un placer estar de vuelta. ¡Ay, sí! ¡Te esperamos! Con el equipo que, bueno, ya lo sabemos, equipo rojo, equipo azul, que es... Ya es una mezcla verde. Nuestro plan dio resultado. Porque nuestro plan siempre era, bueno, si uno se contagia, queda el otro. Y si el otro se contagia, queda el otro. Este equipo, con José somos como un matrimonio que funciona a la perfección. Tremendo. Cuando yo subí el alta mío al grupo, José empezó con fiebre y se contagió. O sea, hicimos como un enroque perfecto. ¡Ahí está el enfermo apestoso ese! ¡Dios mío! ¡Bravo, José! ¡Vamos, José! COVID positivo, encerrado, aislado, como una rata inmunda en su cuarto. Bienvenido, José. Nomás que la de estar pasando. Buenas, ¿qué tal? Bueno, como verán, hoy no estoy en el living de mi casa, no tengo el televisor atrás con el logo, como hago siempre. No estoy iluminado porque, bueno, claramente estoy encerrado en mi habitación. Acá, tranquilo. Calabaza. Reponiéndome muy bien. Bueno, vos, Denís, lo pasaste la semana pasada. Ya sabés cómo es esto. Sí. Por suerte no tengo síntomas. Tenía un poquito de fiebre, pero hoy a la mañana amanecí sin fiebre. Tengo olfato, tengo gusto. Me duele un poco el cuerpo, pero de cansancio. Tengo un poquito la voz tomada. Pero la verdad, por ahora la vengo llevando bien. Lo que más me preocupa, claramente, son mis hijos, que por ahora están lo más bien. Están jugando a la play abajo. Todavía están sin síntomas. Te digo todavía. Digo, ojalá que no tengan, pero están sin síntomas. Mónica también está en otro cuarto. ¿Cómo hicieron eso, José? Me pasan la comida por debajo de la puerta. Estoy comiendo sanguchito de miga. Te dejan ahí, claro, con un palo te acercan la comida. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo tomamos con humor. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, pensá que hay gente que lamentablemente muere por este puto virus. Hay gente que la pasa muy mal. Tenemos el caso de nuestro amigo en común, Freddy, que la pasó muy mal. Estuvo internado en terapia. El sábado dieron el alta, así que le mando un beso enorme a Freddy. Un beso a Freddy. Que ya está bien, está repuesto, está cuidando. Pero bueno, hay muchos que la pasan sin síntomas. Vamos a ver qué pasa. Yo, por suerte, me siento muy bien. La verdad que estoy bien. Me he un poco cansado el cuerpo, pero nada que no pueda soportar. Y la verdad que qué equipo que somos, Benís. Juntos, el sábado a la noche y yo el domingo a la mañana empiezo con los cintos. Qué timing. Increíble. Todo lo que no son sincronizados para bailarlo son para este caso. No, bueno. Es verdad. Acá, si fuéramos así bailando, seríamos el Leonardo Casano y el nada. Y Julio Boca. Fue tal cual. Espere que me voy a sentar. Así charlamos un poquito más con vos, José. Contame cuándo... Bueno, y por eso también esta división. Por eso, por ejemplo, Gaby hoy no está. Porque Gaby el viernes estaba con nosotros. La producción también creo que... Bueno, pasa que yo... Ya saben cómo es el protocolo. De hecho, hay un video que publiqué yo recién en redes sociales. Cuando el viernes la guacha de Fernanda Iglesias me dice, cuando pongo alcohol en gel, que los que más se cuidan son los que más se contagian. Una yegua. Pero bueno, no importa. Yo me pido. Te igualichó. Pero... Sí, pero de hecho, yo no tengo contacto. Yo siempre digo lo mismo. Yo entro al canal con el auto. Las puertas son automáticas. El camarín está abierto. O sea que no agarro las llaves. Yo llego al camarín, me cambio y después subo. El único contacto que tengo es con el microfonista, nada más. Después a ellos, a ustedes, le dije el otro día a Fernanda. Porque obviamente lo puse en el chat y nos empezamos a comunicar. Le digo, sí, no, porque Fernanda, el marido tuvo COVID y ella no se contagió. Entonces le dije, si con tu marido viviendo al lado no te contagiaste y te vas a contagiar por mí, que te di un codazo el viernes, tenés que tener mucha mala leche. No, va a ser muy sospechoso, chicos. Es como de Alessandro, que no se contagió de Mariana Gallego, su mujer, y se contagió de Fantino. Raro. Eh, ojito, eh, ojito. José, vamos a recordar ese momento cuando Fernanda te decía, el que más se cuida es el que más se contagia. Mirá. Bueno, le mandamos un beso a Cintia, a las nenas, a Martínez Felipo, a la suegra. Me encanta vos y le mandas un beso a todos. Y sí, porque yo quiero que se una. Todo termina con besitos. Y claro, es para sellar. Soy como chiquita. Soy besito. ¿Vos le mandás besito a nadie, no? No, nosotras no. Nosotras somos antipáticas. Pero te piden besitos. Podemos mandarle un besito a alguien. No, ¿quién me ha perdido? ¿A quién? Andrea Politi, que nos está viendo. Le mandamos un beso a Andrea Politi, nos está viendo. La mamá, Andrea. La mamá, Andrea. Se te extraña. ¿Cuánto nos... Bueno, voy a parar. No, voy a agarrar al conejero, como estuve tocando una cara, mirá, que andá, ¿sabés qué? Para mí le tiró toda la... Sí, 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 sí. Mucho besito, mucho besito. Sí, sí, besito, beso, contacto, contacto, beso. Pero es verdad, José, siempre le ponen al conejero. Ahí venía, ahí venía la parte, la cortaron justo antes. Sí, justo la agarraron. A ver, ¿la tienen? Porque no estaba el chivo de arco, estaba cortado, quédense tranquilo. Ahí va, se asustaron todos que venía el chivo. No, voy a agarrar al conejero, como estuve tocando una cara, mirá, que andá, ¿sabés quién la manoció antes de tocar? Y bueno, entonces, esto para que nos cuidamos. Los que más se cuidan son los que más se contagian. Hija de fútbol. Ay, pero por favor, ¿qué estás diciendo? No, hay que cuidarte. Si digo que es una chiva, ¿no es ese género? Es una chiva. Pero ¿no vieron a Andy que se recontra cuidaba? ¿Qué sabe si se recontra cuidaba a Andy? Él decía. Ah, decía, qué sé yo, yo puedo decir, después qué. Vos misma dijiste que había gente que hacía un show del cuidado. Es verdad, sí. No, pero yo... No, no, ahí está, ahí está. Pero eso es viernes, ¿eh? Lo hundió, ¿eh? Lo hundió, de verdad. Aparte con la cara de bruja que se lo dijo. Sentencia. No desalentemos el cuidado, ¿no? Sí, claro. No desalentemos el cuidado. Está bien cuidarse igual. Lo que sí me parece que estamos como en un momento en el que el virus está dando vueltas por todos lados. Capaz que José se hubiera contagiado el primer día. Y gracias a tantos cuidados, llegó hasta ahora, hasta octubre. Ahora, José, ¿qué fue lo que te llevó a ir a parte? Igual, viste que la pregunta... Sí, perdón, a ver te cuento, perdón, Paula, por el delay. Pero digo, la pregunta de cómo te contagiaste, viste que es... Ah, es... Irrespondible, ¿no? No sabés, no podés saberlo. No sabés que si a lo mejor algún asintomático de los que están ahí sentados me contagió, ahí sentado, no porque no estaba yo el viernes con ellos, pero a lo mejor, qué sé yo, por decir un nombre, Carlos Molinari es asintomática y me contagió, y ella no tiene ningún síntoma, y como no tiene ningún síntoma no se hace el hisopado. Por decir un nombre, digo, viste que no podés saber. Nosotros tampoco sabemos, por ejemplo, Denise, si vos te contagiaste de Campi o Campi te contagió a vos, o vos le contagiamos. Pero además él no ve a nadie, digamos, es raro, se puede haber contagiado comprando algo. Fue a una ferretería y fue al supermercado, pero es difícil ya hoy en día darte cuenta, porque no... Sí, totalmente. Lo sabemos, bueno, nosotros tenemos la duda si Fran, nuestra hija más chiquita, lo tuvo o no. Claro. Sin síntomas, sin nada, no le hizo paro, y estaba bailando TikTok 24 horas tosteados así en las camas, todos con fiebre, y ella estaba pum para arriba queriendo comer papas fritas. Pero bueno, José, ahí te preguntaba Paula. Claro, ¿qué síntoma tuviste que decidiste ir a su parte? Mirá, el sábado a la noche yo tenía ganas, viste, el sábado de hacer maratón de serie, quería ver esta última post-mortem, que me gusta a mí mucho la facturación argentina, tenía ganas de verla, y me sentía, viste, como tensionado, viste, cuando te duele el cuello, pero yo se lo atribuí porque me pasa seguido el estrés, viste, la tensión, me dolía el cuello. Entonces me fui a dormir, me tomé la fiebre por las dudas, viste, porque yo la verdad que estoy atento, y no tenía fiebre, no tenía, entonces me quedé tranquilo, dormí lo más bien, cuando me levanto a la mañana, ya me dolía un poco la garganta, seguía con el dolor corporal, me tomo la fiebre y tenía 37.8. Poco, la verdad que no es una gran fiebre, pero bueno, obviamente tengo que decir el protocolo, porque aparte, en cualquier lugar que vas, supermercado, farmacia, canal de televisión, la radio que trabajo, cuando vos entraste, toman la fiebre, y con 37.8 no entras en ningún lado, es claro eso. Y bueno, como tenía 37.8, lo llamé a Chato Prada, a ver cómo es el tema del protocolo, qué es lo que hay que hacer, porque como yo había estado el viernes trabajando para la empresa, quería saber bien cuáles eran los pasos a seguir, los domingos, lamentablemente, no hacían hisopado en las casas, así que bueno, nosotros conocemos a Santiago Rossi, del laboratorio Rossi, fui hasta allá en mi camioneta, donde no me bajé, esto para que sepan que me sentía bien, porque pude manejar hasta allá, llegué, me hice un hisopado, luego bajé la ventanilla, me hice un hisopado, y a la tarde me mandaron el mail que decía que era detectable. Y ahí vos te separaste de Moni y de los chicos, digamos, en cuanto tuviste el primer síntoma de fiebre, ya te encerraste. El primer síntoma, ya el domingo a la mañana, ya obviamente con Mónica ya nos separamos, ya se fue a su habitación, una habitación que tenemos, los chicos en otra, yo en esta, y bueno, obviamente nada, nos separamos, los saludo de lejos, ahora que estás como les va, cuando abro la puerta, no toco nada, mi baño, tengo baño acá en la habitación, o sea que yo uso ese baño, uso mi mismo vaso, y a lo mejor se hizo para el miércoles, dicen que tengo que esperar dos o tres días, a lo mejor miércoles o jueves, pero por ahora no tiene síntomas, mis hijos tampoco, que es lo que más tranquilo me deja, así que llevándola, bueno, vos lo viviste, sabés como es. Sí, igual los chicos lo pasan, la verdad es que mucho más livianito, lo pasan, ni siquiera te diría que como una gripe fuerte, por lo menos en mi caso, obviamente habrá chicos que por ahí la pasen, pero nada. Sí, pero es la generalidad, ¿no? Emma no leo un ratito y dijo, ¡ay, no vuelo, no vuelo! Se reía, metía la nariz en el café, metía la nariz, eso fue todo lo que tuvo Emma, cada uno tuvo como algo distinto, depende de la persona, pero y a los dos días. Y Denise, ¿vos perdiste el olfato y el gusto? El olfato y el gusto, y mi marido acá te metería el chiste, el gusto, ya lo habías perdido cuando te pasaste contigo, acá uno te le digo, perdí el gusto, nunca tuviste, siempre meté el chiste. Pero te pregunto, ¿lo recuperaste? Yo un poco, empiezo a recuperar, vos viste que yo soy una gran tomadora de vino, y entonces empiezo a sentir un poco, pero es un desperdicio. A lo lejos. Bueno, vino no, no estoy todavía para. Empiezo algunas cosas a sentir y el olfato sí, no del todo, no siento muy fuerte, pero huelo el café, empiezo a oler y a darme cuenta si como dulce, mi marido nada, puede estar comiendo, una banana y le decís que es puré de papa y le da lo mismo. ¿Y qué te dicen? ¿No recuperó todavía? No, no recuperó y le dijeron que puede tardar hasta un mes. Sí, tardó mucho. Martín también, vos perdiste gusto y el olfato. Yo perdí el primer día, tuve un poquito de fiebre como José, lo mismo, 37, 8 clavados, después se me fue, después tuve un poco en la garganta una inflamación, que eso sí me molestó bastante, y después perdí olfato y gusto casi 5 o 6 días. ¿Y tu novia nada? Mi novia nada, totalmente asintomática. Tremendo. Sí, raro. ¿Y José todavía puede perder el olfato? No, ahora tengo un poquito de gusto, hablo en porcentajes para José, por ejemplo, gusto estoy 80%, y olfato menos, te diría un 60%. Me pasa esto, José, no te asustes, reconozco todo, olfateo todo, distingo, por ejemplo, no sé, detergente, un vino, una mermelada, pero siento que no tengo la capacidad del 100%. ¿Cómo? ¿Un qué? Un perfume de un pedo lo distinguís. Sí. Sí. No, es más, te diría que un gas así no lo sentís tanto. No, no, yo que tengo los cachorritos, en casa, vieron que adoptamos los dos cachorritos, me levanto a la mañana, es un enchastre en mi casa, que me pongo a sacar el pisto, y digo, qué suerte que no huelo tanto, porque hay que haber un olor en mi casa, un olor, claro, hacen por todos lados, y yo no huelo, viste, que también están levantando la merda de los perros, todo el día. Claro, Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Claro. Es como nada, es como levantar un pedazo de pan. La sojas. Entonces José todavía puede perder el olfato y el gusto, no está salvada de todo. El día no cantes victoria, José, porque Martín lo perdió dos días. Muy lindas, chicas. No, que entre Paula atrapa, ni Fernanda iglesia, ni me la te hicieron cosas muy lindas siempre. Yo para que estés preparado. Sí, es muy raro, a vos Martín te habrá pasado. Sí, pero varios me dijeron, varios me dijeron que los primeros días, a lo mejor no perdés el olfato y el gusto, y que después a lo mejor lo perdés. Por ahora, acabo de comer helado, que me mandaron acá, de una famosa heladería para mimarme, que no voy a decir la marca, acá de Boto, me mandaron helado para mimarme, así que... Comete todo el helado hoy. porque mañana por ahí... porque no vas a disfrutar. Claro, nunca... Martín tardó dos días, desde el día que estuvo 37, 8, a los dos días dejó de sentir, así que es hoy, comete todo el helado hoy. Por eso, lo como todo ahora. Sí, Martín, quería decir algo. No, que igual es muy como del día a día, de ir viendo cómo vas evolucionando, a ver qué síntoma te aparece, y también depende, cómo pega en tu organismo, el tratamiento, el seguimiento clínico y médico, para que se vaya el virus. ¿Voy la pasaste mal un par de días, Martín? Yo lo quiero contar porque, o sea, la gente dice, bueno, los jóvenes, que ya están saliendo un poco, con los cuidados todos. Yo tengo 23 años, soy súper joven, entreno otro día... ¿Sos deportista? Sí, entreno otro día de mi vida, como sano, todo. Igualmente, el virus no es que fui asintomático, me pasó así porque sí, cuatro o cinco días la pasé mal, mal no quiere decir grave, técnicamente, estuve en mi casa aislado, pero con un seguimiento médico, tuve todos los síntomas, digo, tuve fiebre, quizás en menor medida, ¿no? No tuve tanta fiebre, no tuve tanto dolor de cabeza, pero tuve fiebre, dolor de cabeza, garganta inflamada, pérdida de olfato y esto. ¿Cuál fue el peor síntoma? La respiración la tuve bien, no me faltó el aire. Lo peor fue la garganta, que fueron tres días consecutivos, además todavía me cuesta. Se te mandaron corticona, corticoide. Sí, tomé corticoide tres días para bajar la inflamación. Claro. Pero esto es para que la gente, a ver, no hay que asustarse ni preocuparse por demás, pero sí ocuparse, seguir con los cuidados y entender que aunque tengas 18 años, 22, 21, seas súper joven y súper atleta, súper deportista, es un virus igual. Y hay que estar atento. Y te puede afectar. Sí, yo hubo un par de días que con la respiración empecé a estar medio agitada y... Ahí te asustás. Sí, eso pasa mucho. Y a tiempo, hay que tomar un antibiótico para no hacer una neumonía, digamos, es estar atento. Si la pasás bien, la pasás bien, pero si no, vos mismo, José, también, estate atento a la respiración, estate atento... Y si ves, te mandan un antibiótico preventivo, te mandan un corticoide, te mandan... Lo que importa es que es tenerlo controlado, digamos, ¿no? Sobre todo la gente que... Sí, igual por suerte que uno tiene la posibilidad de tener una hora social, que es bastante buena también por suerte. Me comuniqué enseguida y ellos tienen un grupo de médicos que te siguen por WhatsApp. Ayer ya me llamaron los doctores de la hora social, hoy también, me siguen, me llamó el médico del canal, hablé con él, lo cual agradezco, me llamó también el doctor Labonia, que también trabaja en el grupo Indalo, donde yo trabajo en la radio, que también me llamaron, me llamaron de recursos humanos de la FLIA, de recursos humanos de la radio. la verdad, no me llamó nadie de la FLIA, mucha ocupación. Mirá qué cosa, no me llamó nadie, ni de recursos humanos de la FLIA, ni el doctor de la FLIA. Es que es José, ¿sabes cuál era la diferencia de Lins? Hablando en serio, ¿sabes cuál era la diferencia por qué me llamaron de recursos humanos? Porque yo los síntomas, claro, arranqué el sábado a la noche o el domingo a la mañana con los síntomas y había estado el viernes con gente, de hecho Gabi no estaba trabajando y muchos productores. Claro, vos como no ibas a ver el viernes y todos los síntomas empezaron martes a la noche, ya no entraba en el rango. Es verdad, retiramos la de la FLIA. No te pongas, no te pongas, no te pongas. Está bien, está bien. Igual no lo voy a atender ahora. No, me preguntaron también cuál había sido el contacto estrecho y le conté que el contacto estrecho no tengo con nadie porque antes de la pandemia tanto Jesús, nuestro ex productor como Gabi venían a mi camarín y a tu camarín también para hablar y después de la pandemia hemos decidido que no, nos encontramos en el piso 15 minutos antes para repasar la rutina o sea que con contacto estrecho no tuve. Hay distancia entre todos. No sé qué habrá pasado. Ahora estoy pensando con las maquilladoras del canal porque sí, el viernes estuve maquillándome ahí supongo que la que me maquilló porque también hasta eso respetaron que durante toda la semana me fue maquillando la misma chica. Se maquilla la misma chica. cosa de no... Hay que aislar a una y no a todas. José, está muy bien. ¿Y cómo es el protocolo con tu familia? En un caso así, cuando hay uno en la casa que da positivo, vos te aislaste, pero ¿qué pasa con Moni y los chicos? ¿Tienen que quedarse en su casa también? ¿Hacer vida normal? ¿Cómo es? Sí, 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 no, están en cuarentena también como yo, aislados. No sé si se llama cuarentena el término, aislamiento seguro. Es aislamiento obligatorio que en vez de ser 10 días por no tener síntomas son 14. Son 14 días. Son 14 días, claro, que puede haber arrancado un asintomático exactamente. Yo a los 10 días, o sea, como yo arranqué el 10 de octubre, tengo hasta el 20, o sea que el 21, le voy a dar un changui más, no voy a salir el 21, el 22 podría salir, pero como bien decís, Denise, mi mujer tiene 14 días, o sea, tiene que estar hasta el 24 o 25 de octubre sin salir de casa. Claro, salvo que arranqué con síntomas y se cuenta como primer día de enfermedad. ¡Gracias!